Muy buenas gente, ¿cómo les va? Luquita Sky89, ¿y quién les habla? Hoy les traigo otro episodio más de El Grande T. Hoy tenemos las estadísticas de toda esta temporada que hemos estado jugando con Independiente. Vemos la tabla de posiciones, Independiente, campeón de la Copa América. El rival más difícil quizás que hemos tenido en esta Copa fue Racing. No porque se haya complicado el partido, sino por ser el rival y por ser el clásico. Era una fase que no se podía perder porque era el clásico justamente. Vamos a la tabla de goleadores, González de Monterrey, primero con 5 goles, lo mismo que Luciano en Independiente con 5. Otro más de Independiente era Benítez con 4 y no había nadie más. En las asistencias lidera Berrio de Atlético Nacional y segundo estaba Arnaiz de Independiente con 4 asistencias. Otro más del rojo es Barco que sumaba 2. Portería imbatible, Benítez la ganó con 5 partidos y el Rusito Rodríguez también ahí nomás con 4 que después le ganó la pulseada a Benítez. En cuanto al torneo local, nosotros nos enfocamos un poquito más a la Copa Libertadores. Se nos escapó mucho San Lorenzo, también perdimos un par de puntos claves. Pero bueno, la tabla quedó así. San Lorenzo campeón con 71 puntos, segundo River con 65, terceros nosotros con 57. Ahí nomás estuvimos peleando los últimos, el tercer y cuarto puesto para entrar a la próxima Copa Libertadores. No se nos hacía muy fácil. Pero bueno, entramos terceros. Con 56 terminaron Tigre y Racing por diferencia de gol. O mejor dicho, por goles a favor, porque a diferencia de gol también empataron. Tigre se clasifica a la Copa y Racing queda afuera. Después le siguen como vemos, Estudiantes, Newell's, Boca, Defensa y Godoy Cruz. Goleador, Aldair, el brasileño de San Lorenzo que siempre nos tiene de hijo. Siempre nos emboca, nos eliminó en la Copa Libertadores pasada. En este, cuando jugamos en este campeonato, nos metió gol también, empatamos. Bueno, después te da Mitrita de Tigre con 15. Le sigue Tineno de Racing con 14. Y los de Independiente, Marco Ruben y Luciano que supuestamente son los dos nueves que tenemos por excelencia en el club. Nueve puntos, o nueve goles, mejor dicho, cada uno. Bastante bien. Bien, asistencias, se la llevó. Calculo que debe ser el Pity Martínez, o por lo menos un Martínez seguro que es, con 11 asistencias. Le sigue Santos de Newell's y Merlini de San Lorenzo con 8. El Independiente, el único que aparece es Villafañez con 5 asistencias. Nos vamos a los objetivos, sí. Yo sé que siempre digo que los objetivos no los tengo en cuenta, pero bueno, ya que se cumplen, porque se cumplen de por sí, ¿no? Por solo el hecho de estar jugando, se cumplen objetivos. Aumentar el valor del club 50%, después tener ganancias de 16 millones y medio, también lo completamos. Fallamos nomás en ganar el título que salimos tercero. En cuanto a la posición de la marca, la tuvimos completa, como vimos recién, obtener ganancias de 16 millones y medio, y contratar un jugador titular, crucial, que fue Marco Ruben, a mitad de temporada, por ahí, no me acuerdo bien ahora. Así que con eso, fue por la temporada pasada, si no me equivoco. Y como siempre, acá te dejo todas las estadísticas de los pibes que están en las inferiores, como así también los jugadores que están en primera, tanto en crecimiento como en estadísticas de torneo. Hemos terminado una gran temporada, sí, hemos contratado a varios jugadores que terminaron siendo crucial para ganar esta Copa Libertadores, y para avanzar tan lejos posible como fue en el torneo. Sí, hemos contratado a Luciano, a Casibar, son jugadores que siempre han rendido demasiado. Carrizo, en el último momento que se nos lesionó Rigoni, también apareció y empezó a hacer de las suyas. Los arqueros, Benítez, más que nada, le ganó la titularidad al Rusito Rodríguez. Así que estoy más que contento con esta temporada. La próxima temporada ya la vamos a jugar a nivel máximo, que muchos me están preguntando que la juego en clases mundial, que esto, que el otro. En el próximo campeonato y en las próximas series que se van a venir, dentro de poquito, van a estar en el nivel máximo. Muchísimas gracias gente por apoyar siempre a El Grande T. Siempre dale un like para que yo pueda seguir haciendo más videos, porque sé que les gusta. Comenten y les mando un saludo enorme a todos ustedes. Un abrazo muy grande, suscríbete al canal si no lo estás, activá la campanita y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chau chau. Chau chau. Chau chau.